La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presidió un acto de reconocimiento a las mujeres guardias civiles, dando así por finalizada la semana homenaje del trigésimo aniversario de su incorporación al cuerpo. Asistieron al acto celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca y las secretarias de Estado de Seguridad Ana Botella y de Igualdad Soledad Murillo, entre otras autoridades civiles y militares. La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, entregó el premio Valientes e Iguales a las mujeres del cuerpo como reconocimiento de su labor desde 1988 en esta institución. Este año se cumplen 30, desde que más de 2.800 mujeres con diversas circunstancias de vida aceptaron el reto de opositar para el universo en la Guardia Civil. En este año se estaba conociendo un hecho histórico. Una institución que entonces contaba con 144 años de historia abría sus puertas a las mujeres. Celebramos hoy aquí 30 años de éxito. El éxito de un país que supo entender que el valor superior de la igualdad también correspondía a la benemérita, a nuestra querida Guardia Civil. Y lo hacía admitiendo hace 30 años por primera vez a las mujeres, a este cuerpo. ¡Gracias! 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 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Guardia Civil, cuyo objetivo es facilitar la incorporación e integración de las mujeres en el cuerpo y lograr la igualdad efectiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.